La suerte que Dios me ha dado no se compra con dinero La suerte que yo me traigo no la tiene el mundo entero Me gusta ser muy sincero y mi canto es mi palabra Tan solo un amor yo tengo pero me llevo en el alma Por eso soy tan rebelde que me ciegan las pasiones Yo soy un potro salvaje que no entiende de razones Y es que vivo prisionero en algunos corazones En algunos corazones Yo soy muy enamorado toda mi vida lo he sido Y aunque a mi me gustan todas no de todas yo me fío Que mal le pido a la vida si pa mi la vida es padre Me da siempre lo que quiero y no tengo por que quejarme No es eso y tan rebelde que me ciegan las pasiones Yo soy un potro salvaje que no entiende de razones Y es que vivo prisionero en algunos corazones En algunos corazones Música